Tu poder será la muerte. ¿Qué significa, mamá? Significa que todo lo que toques morirá. ¿Mamá? Lo siento, no puedo abrazarte nunca más. Bien, hagan equipos de dos para el juego de hoy. Hola, ¿quieres ir a mi equipo? No muerdo. Aléjate, fenómeno. Prometo no tocar nada. Lo siento, Paui, tú jugarás solo hoy. ¿En serio tengo que ir a la universidad? Eres la única persona que me habla, mamá. Estarás bien. Te llamaré todos los días. Muy bien, todos se presentarán por su nombre y su poder. Ah, profesor, ¿puedo ir al baño? No pasaré por esto otra vez. Ajo que nada. No funciona en mí. Hola, ¿por qué estás triste? No importa. Déjame abrazarte. No, 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 aléjate. Si te toco, morirás. No, si mi poder es que todo lo que toco cobra vida.